¿Qué opinan de la seguridad de San Isidro? ¿Qué opinan de la seguridad de San Isidro? ¿Es un municipio seguro? Es muy seguro. No es seguro, pero bastante al lado de los otros municipios me parece que es uno de los mejorcitos. Por lo menos de 10 tranquilos. Lo que beneficia también fueron las cámaras de seguridad que están poniendo últimamente. Hay que castigarlos cuando los agarran. Para mí esa es la solución, porque los agarran, los largan y están lo mismo. Debe haber algunas partes, debe ser libertador por aquellos lugares que no pasa la policía. Pero por acá por lo menos hay tranquilidad. En algún momento se habló de que iban a venir también los gendarmes a ayudar un poco. ¿Usted vea alguno? ¿Le gustaría que haya? En Neyer hay gendarmes. En Neyer y Rolón tenés gendarmes. Acá no están. Acá lo malo es de noche. Esta zona es tierra de nadie. La seguridad tiene que estar en la policía, en los gendarmes, en todos lados. Honestamente, tanto sea un ser humano tiene que ir por las calles tranquilamente, tanto sea en la mañana, tarde o en la noche, entrar a su casa con la libertad que uno necesita. Los ladrones tienen que estar adentro y nosotros debemos estar afuera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!